Sofía, eres una hija deseada. Quiero que sepas que nos emocionamos cuando supimos de tu llegada y oramos por ti mucho antes de tu nacimiento. Y hoy nos gozamos al ver cómo has crecido. Eres hermosa y eres muy amada por mí, por tu madre y por toda tu familia. Y eres importante para nosotros tus padres. Eres mi primogénita. Fue contigo que experimenté por primera vez la dicha de ser padre. Eres muy inteligente, talentosa y generosa. Te amo y me siento honrado de ser tu padre. Vales el sacrificio de Jesús en la cruz. Eso muestra lo valiosa que también eres para Dios. Dios te hizo una mujer. Una mujer hermosa y talentosa. Llegarás a ser una buena esposa y una excelente madre. A partir de ahora, dejas de ser niña y ahora eres una mujer adulta. Como padres haremos nuestro esfuerzo por tratarte como la adulta que ya eres. Tienes por delante un destino de bendición. Te llamamos Sofía porque significa mujer de sabiduría. Porque anhelamos verte convertida en una mujer sabia. Ellen significa brillante. Y también anhelamos que la luz de Dios brille en ti de una forma muy especial. Anhelamos que te conviertas en una mujer brillante, sabia, valiente, fuerte y muy feliz. Pero ten presente que para llegar a serlo, de ahora en adelante, depende de ti. ¡Gracias! Teme al Señor y reverencia siempre su nombre. Hónralo con las primicias de todo lo que produzcas. Deseamos que Dios prospere toda obra de tus manos. Te haga fructificar y multiplique tu descendencia. Nuestro buen Padre, queremos agradecerte por este momento tan especial que nos permites vivir, mi Señor, a todos los que rodeamos a Ellen Sofía. Sabes lo que ella significa para todos nosotros. Y hay muchas cosas aquí de por medio. Y por eso estamos con gozo, con gusto muy especial aquí, pidiéndote tu bendición sobre esta ceremonia. Señor, que sea tu mismo Espíritu Santo el que nos guíe y guíe en cada punto de este hermoso programa que se ha preparado. Primeramente para darte la gloria y la honra que tú mereces. En segundo lugar, para poder celebrar junto a Ellen Sofía este hermoso momento. En el nombre de Jesús, oramos. Amén y Amén. Dios te guarde y bendiga, que extienda su amor y te muestre el favor. Dios te muestre el favor. Hoy delante de Dios declaro que eres una mujer brillante y llena de sabiduría. Eres mi hija amada y tu vida me complace. Me siento orgulloso de ti. Que Dios bendiga tu vida, los sueños y anhelos de tu corazón. Hijo mío, no te olvides de mis enseñanzas. Más bien guarda en tu corazón mis mandamientos. Hoy empieza un caminar nuevo, hoy empieza algo diferente. La bendición de Dios, una de las cosas que tenemos que aprender es a confiar en Él. Siempre, todo tiempo. Me comprometo a dedicar mi vida para servir a Jesús y a ser más responsable de mi crecimiento espiritual. También viviré de acuerdo a los principios que están nacidos en la palabra de Dios y respetaré la voluntad de Dios antes de la voluntad de mis padres. Me comprometo a relacionarme con los jóvenes de acuerdo a los principios sanitarios y de forma decorosa. Y prometo vivir una vida de pureza sexual, pureza emocional y hacer un pacto de felicidad matrimonial. Estableceré y ejecutaré una misión para mi vida. Me esforzaré por tener una buena relación con mis padres y honrarlos como los instrumentos principales de Dios para mi crecimiento y el desarrollo de mi carácter. Respetaré su voluntad antes que la de otras personas. Honraré a mis abuelos, líderes, jefes y a cualquier autoridad en mi vida. Amaré y respetaré a mis hermanos. Y usaré adecuadamente y de la mejor manera todos los recursos que Dios tiene en mi vida para mí. Confiará de que Dios estará conmigo. Como dice Filipenses, estoy segura de que Dios, quien comenzó la buena obra y la continuará para el día que se acabe sus vueltas. Gracias. Como padre, siempre podrás contar conmigo. Espero estar para ti siempre que me necesites. Siempre te amaré. Oraré por ti. Te honraré con una comunicación abierta y con entendimiento. Estaré disponible para aconsejarme. Te acompaño. Sofía. Dios te bendiga. Te amamos. Dios te ama. Eres valiosa. Y la persona que quite, que cambie este anillo, que lo sepa. Eres una hija de Dios amada, una hija de tus padres amada, que merece que la ame. Que Dios te llene de sabiduría para tomar decisiones correctas y te dé entendimiento para que puedas discernir su voluntad y así cumplir con el propósito que Él diseñó para ti. Que Dios te bendiga con amistades que te edifiquen y sean un apoyo en el cumplimiento de tu misión. Que la cultura de honra y respeto a tus autoridades esté siempre presente en tu vida. Que Dios te bendiga con un esposo que tema al Señor, que sepa liderar su hogar y sea un buen proveedor, que te ame y respete siempre. Que tus hijos sean como plantas de olivo en la casa del Señor y como pilares esculpidos en los palacios y pulidos en el espíritu y la gloria de Dios. Que tu nombre y el de tu familia sean escritos en el libro de la vida del Cordero de Dios y en su segunda venida Jesús te encuentre esperándole fielmente. Que el sello, el amor y el poder de Dios sean siempre evidentes en tu vida. Te bendigo con buena salud y que Dios vaya siempre delante de tu camino y te lleve al éxito. Y te digo bendita seas porque has hecho de Jesucristo tu Señor y Salvador. Te amo y te bendigo con mi vida, mi amor y mis oraciones. Sofía, yo quiero decirle que me siento muy orgullosa de ser su madre. Muy agradecida con Dios por el privilegio que me dio de cuidarla, de criarla. Para mí usted es muy especial. La amo mucho, la bendigo y deseo lo mejor para su vida. Y ahora pues simbólicamente la recibimos aquí. Su madre, sus abuelas como mujer, como esa mujer que Dios ya formó en usted. También bendigo su vida en todos los aspectos. En sus finanzas, que sea una madre de muchos niños y que sea bendita a todas sus generaciones. El Señor te guarda, el Señor te bendigo. Y bendigo desde ya, tu vida, 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 el varón, donde quiera que esté. Lo bendigo desde ya. ¿Cuándo va a ser? En el tiempo de Dios. No en el tiempo de nosotros. Pero la bendición, la estás llevando a tus padres y a nosotros tus abuelos. No en el tiempo de nosotros. No en el tiempo de nosotros. No en el tiempo de nosotros. lo hemos hecho personalmente pero en realidad nos sentimos muy emocionados muy agradecidos con Dios y con cada uno de los que estamos acá y pues que te puedo decir más que seguirte bendiciendo la emoción nos embarga en cada momento porque no nos imaginamos lo que estaban preparados realmente pues estamos muy contentos acá primeramente quiero agradecerle a Degler y a Marta porque ellos han jugado un papel protagónico en el crecimiento de Sofía también la palabra dice educa al niño en su camino y aun cuando fuere viejo no se apartará de él y de eso estoy seguro que Sofía no se va a apartar porque nos dice la palabra la palabra no miente la palabra es verdad así es Sofía joven acuérdate de tu creador en los días de tu juventud para que te vaya bien eso tiene que hacer y en esta etapa que se le esté recibiendo a la etapa adulta como usted ha mencionado muchas veces es una etapa donde va a tomar decisión Sofía como lo dice su nombre es sabia tiene una sabiduría que no viene de los libros que no viene de la universidad una sabiduría que viene de Dios Dios la va a hacer la va a guiar para que tenga para que elija al hombre que va a ser su esposo porque yo sé que ella sus padres sus abuelos estamos atarrados de la mano de Dios y Dios va a bendecir todas nuestras generaciones que no viene Nueva vida, nueva creación A donde vaya tu amor yo cantaré Queremos pastel Porque sea un pedacito Pero queremos pastel ¡Pastel! Porque sea un pedacito Pero queremos pastel Y felicitaciones ¡Gracias! ¡Gracias!